Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el diputado Jorge Serguini. La palabra para esta cuestión que voy a plantear. Nunca imaginé tener que hacerlo a esta altura de los acontecimientos. Pero no puedo dejar pasar que un miembro de este cuerpo tenga la reprochable actitud de escrachar a diputados. A través de esa forma que utiliza para expresar sus ideas, siempre rayanas con la búsqueda del diálogo democrático, ha escrachado a mi persona y ha escrachado a otros diputados. Hemos votado en contra el apartamiento del reglamento que ha planteado con toda legitimidad y dentro de lo que el reglamento permite, el diputado Mena. Nos ha escrachado faltando a la verdad, porque el tuitero ha dicho, entre comillas, demócratas, opositores, han votado en favor del DNU. Es absolutamente falso. Hemos votado en contra del apartamiento del reglamento porque hemos entendido que no era la forma de tratar un tema, aunque en la cuestión de fondo aún pudiéramos estar de acuerdo. No soy de responder a provocadores, pero no puedo dejar pasar este agravio a mí y a otros diputados. Y mucho menos falseando la verdad. Mucho menos diciendo que hemos votado en el recinto lo que no hemos votado. Yo he cerrado el debate en nombre de nuestro bloque en la sesión anterior precisamente diciendo que estamos en una crisis muy profunda, diciendo que es muy duro lo que viene después de esta pandemia. Y he dicho y sostengo que es necesaria la unidad nacional para encontrar un proyecto que sea capaz de sacarnos de la decadencia que tenemos los argentinos. Siempre creí que la política es construir puentes. Mucho más cuando estamos en la situación que estamos y cuando avizoramos. La situación que avizoramos. Pero precisamente creo que para poder construir esos puentes que nos lleven a la unidad, para poder empezar a recorrer un camino de crecimiento con justicia social, no tenemos que dejar que los militantes del odio y el resentimiento lo obstruyan. Por eso es que estoy planteando, señor Presidente, esta cuestión de privilegio. Porque el escrache que ha hecho por Twitter un diputado nos ha agraviado. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Sarguini. Se comunicará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias.